Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a cerrar una nueva semana, una semana realmente histórica, analizando la situación actual de diferentes criptomonedas y sobre todo haciendo un poco hincapié en el patrón técnico que estamos viendo en Bitcoin, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación podemos ir directamente al grano. Hoy vamos a analizar Bitcoin, Cardano, Rose, Gala y AVAX, pero primero os comento algún que otro trade. Ya sabéis que os voy avisando por Instagram de las entradas que voy haciendo, no todas y no siempre porque a veces no tengo tiempo o no quiero enseñarla directamente, pero normalmente las voy poniendo, ¿de acuerdo? Así que abajo en el primer comentario fijado tenéis mi perfil y pues por ahí habréis podido ver diferentes entradas, esta no porque es un par de Forex que ya viene para la semana que viene, pero en cuanto a posiciones he entrado en dos, ¿vale? En ADA, en ADA Bull, token apalancado, por 3, esto solo lo podéis hacer en FTX, ¿de acuerdo? FTX también lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, es el exchange con el que yo hago trading y la verdad que es 10 de 10, ¿vale? Pero bueno, ADA Bull es una de ellas y luego pues tenemos la de Bull Bitcoin, que es lo mismo pero con Bitcoin, son tokens apalancados donde multiplicas por 3 el beneficio y no hay liquidación, ahí está un poco el tema interesante. Luego pues bueno, las que ya sabéis que tenía de Oracle, acciones americanas, etcétera, etcétera. Pero os quería comentar un poco la de Bull Bitcoin y la de ADA Bull, que bueno, más o menos están en la zona en la que estamos actualmente y vamos a entrar en detalles sobre el motivo de esas entradas. Empezando por Bitcoin, a ver, la semana comentamos a finales de la semana pasada, inicios de esta, que no se había dado nunca una situación donde tuviéramos ya ni 6 semanas bajistas seguidas, que ya es como entrábamos esta semana, ni lógicamente 7, ¿no? Bueno, ha pasado lo que ha pasado, que es el colapso de Terra, que pues por motivos evidentes, ya tengo varios vídeos en el canal hablando de ello, los tenéis por ahí, pues ha arrastrado a todo el mercado. Tengo la explicación perfectamente detallada por el canal. Y pues la semana, si bien no es positiva en cuanto a porcentaje y tampoco es positiva en cuanto a color, lógicamente, porque es una semana negativa, nunca mejor dicho, tenemos que puntualizar diferentes cosas. Al menos en cuanto al tema semanal, podemos hablar de que el precio está a punto de cerrar, quedan 5, bueno, 6 horas prácticamente para que cierre, o sea, puede haber volatilidad y más estas últimas semanas, donde estamos viendo que en las últimas horas del fin de semana hay volatilidad, por lo cual podría pasar, pero si no sucediera nada extraño, veríamos que la semana está cerca o puede cerrar por encima, o sea, por la mitad superior de todo el recorrido, ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Tú cuando tienes una vela, y estos son todos los niveles que ha testeado la vela, el máximo y el mínimo, por muy mal que haya ido la vela, si tú cierras la mitad hacia arriba, ¿esto qué implica? Pues que pese a que sea bajista la vela, en términos un poco más de detalle, en términos un poco más detallistas, podemos catalogar una vela como de low test, una vela como de desaceleración y de reversión, ¿de acuerdo? Esto es interesante, y ahora, para confirmar un poco que esta semana puede ser de reversión, una semana que como mínimo nos pueda dar algún que otro pullback, tenemos que ir al gráfico diario, ¿por qué? Pues hombre, porque hay un concepto, ya lo conocéis, llamado multitime frame analysis, donde a través de diferentes temporalidades podemos hacernos una idea de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, el motivo de la entrada, número uno, es especular en semanas negativas, ¿vale? Llevamos ya siete semanas negativas, cada vez estamos más cerca de esa hipotética semana positiva, pero eso no es suficiente, al menos en mi opinión. El motivo también es la desaceleración diaria que estamos viendo. Como veis, el precio está frenando, y al final el freno es la parte previa al pullback, ¿vale? El mercado ya sabéis que se impulsa hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y una serie de impulsos y correcciones alcistas, pues es tendencia alcista, y viceversa, hacia abajo, ¿no? Pero claro, aquí hay freno. Antes de hacer un pullback, hay freno, y luego, pam, viene el pullback. Y aquí lo mismo, antes de dar una continuación alcista, hay freno, y luego, pam, viene la continuación alcista. Entonces, podemos estar en una tendencia o en una situación tal que así. Podemos estar exactamente en esta posición, previa al pullback. Entonces, entre la especulación por las semanas y la situación que os comento ahora, un poquito más profunda, yo, pues bueno, quiero esperar a ver si el precio puede, pam, dar este recorrido, ¿no? No es tan difícil y no es tan complejo, realmente, porque, pese a que el mercado está fastidiado, sobre todo por el contexto económico y también, últimamente, por el tema de luna, al final, la tendencia, primero, que la tendencia siempre está formada por pullbacks, lo cual, pues, aunque la tendencia sea bajista, siempre va a haber movimientos que dilatan esa corrección, y luego que el mercado está empezando a recobrar un poquito la tranquilidad, ¿vale? Seguimos en tendencia bajista, seguimos en zonas muy delicadas, todo lo que queráis. Pero, lo de luna ya ha sangrado, es decir, lo de luna ya ha sangrado, tendría que venir otra historia para que el mercado volviera a sangrar, y luego lo de la inflación y demás ya se descontó en su momento, y, pues bueno, sí que es verdad que tendrían que venir nuevas noticias, como inflación mayor de lo que hemos estado viendo, tenemos resultados esta semana, como, pues, algún tipo de comentario, algún tipo de noticia extra, en fin, tendría que haber más carne en el asador para que el mercado tuviera que seguir cayendo a través de noticias, porque todo esto de aquí se ha formado por varios temas, inflación y tipos de interés, y luego, terra-luna, ¿vale? Ahora, que llevamos un par de días que lo de terra ya ha sangrado todo lo que tenía que sangrar, al menos aparentemente, ya veis que el mercado está desacelerando, ¿no? Entonces, un poquito más en términos intradiarios, el motivo de la entrada ha sido justamente una ruptura, o buscar una continuación en este pullback de aquí. El precio, pues como veis, se ha levantado, ha hecho un pullback, y justamente cuando estaba arrancando, yo he entrado, ¿vale? Entonces, he entrado justamente por estos niveles de aquí aproximadamente, creo que no tengo del todo bien puesta la entrada en el gráfico que hemos visto antes, pero aproximadamente era esta zona, ¿no? Claro, entonces, ¿qué estamos viendo? Especulación máxima, que es un poco lo que os he dicho en velas semanales seguidas cayendo, desaceleración diaria, lo cual ya está bien, y luego pullback o patrón técnico de continuación alcista intradiario, o sea, la entrada no es entrar por entrar, no es gambling, es probar de buscar un hipotético pullback de alcista para una luego continuación bajista, o lo que sea, me da igual, yo busco un pequeño pullback ahora mismo, ¿no? Entonces, en temporalidad más intradiaria vamos a poner cuatro horas para ver cómo el precio ya está intentando cambiar la dirección, o sea, deberíamos de hacer máximos y mínimos decrecientes en una clara tendencia bajista, y ahora fijaros que está intentando justamente hacer todo lo contrario, ¿vale? Ha hecho el primer impulso, pullback, y ahora en esta hipotética continuación, que es un poco lo que yo busco, todo este pullback de aquí, le está costando, sí que ciertamente le está costando y no me gusta nada, pero bueno, al final, primero que estamos en fin de semana, y segundo que venimos de un buen trote bajista, por lo cual el precio necesita, pues, curar las heridas un poco, ¿no? Y encontrarse un poco más cómodo para dar ese pullback que yo estoy buscando. Si se diera la vuelta, pues nada, cierro posición y ya está. Lo que no voy a hacer es meterme o quedarme atrapado en un movimiento bajista y con un token apalancado que consume el triple de capital, ¿no? Así que un poco la tesitura en cuanto a Bitcoin sería esa, y la tesitura en cuanto a la entrada que he buscado sería también esta de aquí. Vamos a pasar ya a la siguiente, la cual es Cardano. A ver, Cardano en gráfico semanal está mucho peor, o sea, el tema de Cardano es absolutamente devastador, es absolutamente bajista y la semana incluso, pues bueno, estamos viendo que la semana está prácticamente un poquito más abajo que la de Bitcoin. La de Bitcoin igual está un poquito más arriba, dando una claridad mayor en ese cierre por encima de la mitad, pero Cardano está un poquito ahí, ¿no? Hemos estado viendo esta semana en diferentes análisis que el precio de Cardano, cuando todo caía, caía un poquito más y cuando todo subía, pues tres cuartas partes de lo mismo. Así que sigue inmerso en ese sentido y además, no solo eso, sino que, fijaros, ha rechazado la media móvil de 20 semanal, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, por lo cual confirma claramente ese nivel como resistencia dinámica, y lo malo es que es una resistencia dinámica cortoplacista, pese a que sea gráfico semanal, pero dentro del gráfico semanal cortoplacista, por lo cual el momentum está fuertemente direccionado hacia abajo. Si miramos un poquito más en temporalidades diarias, pues bueno, el tema es muy similar al de Bitcoin, ¿vale? Es muy similar la operativa, lo único que es un poquito más especulativa. ¿Por qué? Primero porque Cardano, en este caso, sí que ha tenido varias semanas bajistas, o sea, semanas bajistas de 4, 5 y 6 veces, 6 semanas más veces que Bitcoin, eso para empezar. Luego, porque semanalmente está mucho más condicionado, luego porque en gráfico mensual también está en tendencia bajista, luego porque en gráfico diario no tiene ninguna zona de soporte. Pero sí que es verdad que hemos visto en repetidas ocasiones, pese a que Cardano en todo este trote de aquí, en repetidas ocasiones, perdonad, en repetidas ocasiones se ha comportado mucho peor, y esto es así, muchas veces en ciertos puntos clave de mercado, como por ejemplo aquí, como por ejemplo aquí, hemos visto como Cardano, pam, ha llevado la delantera claramente por delante de todas las demás, ¿vale? Por delante de todas las demás. Luego, al pozo, al pozo, al pozo, vale, muy bien, pero yo no busco un movimiento prolongado, yo busco un pullback rápido. Entonces, en gráfico diario, ¿de dónde venimos? Venimos a hacer una clara envolvente alcista, o sea, jueves tuvimos el día negro, ¿vale? Fue un jueves bastante negro, viernes envolvente alcista, quizá hoy domingo desaceleración o goteo, pero alcista, o sea, me gusta. ¿Por qué? Pues porque venimos de ese patrón de candlestick, patrón de velas positivo, y porque los dos días de fin de semana, pese a ser relativamente paraditos, han sido positivos, ¿no? Entonces, el momento de entrar fue literalmente el mismo. Entré en gráfico de una hora, aprovechando exactamente el mismo patrón. Como veis, tenemos un impulso, tenemos un pullback, otro impulso, otro pullback, y yo entro por aquí, buscando, pam, esa continuación. En el caso de Cardano, sí que es cierto que se está comportando un poquito mejor que Bitcoin, aquí lo tenemos, pero, bueno, al ser fin de semana, pues le está costando también un poco, ¿no? Igualmente, este patrón último de Cardano es mejor, es significativamente mejor que el de Bitcoin, por lo cual me gusta lo que veo, ¿no? Temas negativos, bueno, no está en ninguna zona de soporte, ¿vale? Hay que comentar eso. Muchas veces las candlesticks, si no hay soporte por delante, no son positivas, o sea, no tienen el mismo efecto. Y luego, un poco el tema del volumen. Estamos viendo cómo los días negativos, los días negros, han sido muy negros, y los días positivos, prácticamente, además de llegar en fin de semana, han tenido un volumen bastante menos significativo. Pero, bueno, igualmente, podemos aceptar pulpo como animal de compañía porque hemos pasado por un fin de semana, ¿no? Yo ahora lo que quiero ver es continuación, o sea, mañana, lunes, no podemos levantarnos con dudas. Si los precios no continúan, si los precios no dan ese movimiento que espero, voy a ser muy agresivo con las salidas, y me voy a ir y ya está. ¿Por qué? Pues porque estamos literalmente en un brazo bajista, ¿vale? Y yo espero un pullback, pero dentro de este brazo bajista va a haber diferentes puntos de desaceleración, de recuperación, donde puede parecer que el precio inicia un pullback, pero no lo inicia, ¿vale? Y si no lo inicia, yo no quiero estar dentro del pullback y mucho menos especular con eso. Por ejemplo, aquí, fijaros, en todo este bullrun semanal de Cardano y de todas las criptomonedas, hay ciertos puntos en gráfico semanal que, ¡pam!, se forman pequeñas velas que parece que pueden dar paso a un pullback, pero el pullback no llega hasta otros niveles, hasta otros puntos, ¿de acuerdo? Y fijaros aquí, dentro de todo este movimiento bajista de Cardano hay algún que otro momento donde, ¡pam!, se forman velas alcistas y puede parecer que arranca, arranca, pero no. Esto es un pullback, tres velas, ¡pam!, 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 y luego para abajo, pullback y para abajo. Pues es un poco lo que busco, pero en gráfico diario. ¿Estamos viendo tres velas? Sí, pero esto no es un pullback, esto es una pequeña desaceleración y ya está, no hay más. Entonces, yo lo que quiero es ver una prolongación de esto. Si ahora ya empezamos a dudar, mala espina, ¿vale? Mala espina, por lo cual voy a ser muy agresivo y me voy a ir y ya está. Prefiero, personalmente, prefiero, y esto cada uno tiene que entenderlo, saber el grado de especulación que estoy llevando a cabo con estos trades, número uno, y a raíz de eso decir, vale, si el precio no hace lo que yo quiero, si no hace lo que yo quiero, me voy, prefiero hacer eso y que el precio dude un poquito, me saque y luego arranque a decir, no, el precio no está haciendo lo que yo quiero, está cayendo, yo no salgo y luego se va para abajo. Entonces, como prefiero evitar esto y me es menos negativo lo primero que os he comentado, yo, a la que vea que el precio no tira para arriba, yo me voy y ya está. Y luego, pues que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya estaré contento porque habré actuado correctamente. La siguiente, Rose. A ver, Rose está en un punto delicado, ¿eh? Justamente antes os estábamos comentando con Mark y, bueno, no tiene demasiada buena pinta en este sentido, técnicamente hablando. Aquí ya comentamos en Rose, en esta vela de aquí, porque os dije que Rose, a ver, ni mucho menos me iba a esperar esto, o sea, esto es una barbaridad y ha pasado por lo que ha pasado. Pero fijaros que lancé hasta los niveles de Fibonacci, de extensión de Fibonacci, para calcular un poquito el punto de target. Pero claro, es que justamente aquí, os comenté, cuidado, porque estamos haciendo un máximo decreciente semanal, y esto es un movimiento muy, muy, muy bajista. O sea, efectivamente, el tema ha sido muy negativo, pero fijaros que antes de lo de Luna, esta vela de aquí semanal lo ha acabado de reventar, Rose, en este sentido. Pero Rose tenía muy mala pinta ya antes, o sea, hace dos semanas que ya tiene muy mala pinta. Bueno, de hecho, aquí lo comentamos a principios de abril, ¿vale? O sea, el tema está mal, el tema está muy fastidiado, y ahora lo que le queda a Rose es simple y llanamente los mínimos históricos, casi, ¿no? Esta zona donde se ha frenado, 0,05, es una zona importante, ¿por qué? Básicamente porque si la marcamos y lanzamos una línea horizontal, vemos como el precio, pam, antes de dar el primer gran movimiento al cista, rebotó en este punto, fijaros, se lista en Binance, cae, se levanta, hace un pequeño pullback y luego, pam, para arriba. Y luego va a testearlo, un toque, dos toques, doble suelo y para arriba. Así que lo que le salva es esto, ¿vale? Lo que le salva es esto. Es el punto clave y el punto a entender que si Rose lo rompe, pues vamos a hacer mínimos decrecientes y vamos a testear mínimos históricos sin problema, incluso los vamos a romper seguramente, a menos que el mercado acompañe mucho, los vamos a romper. Y recordad lo que comenté, en situaciones de impulso o de ciclos alcistas hay muchos puntos de correcciones. Pues bueno, dentro de esas correcciones hay muchas criptomonedas que no sobreviven. Pues imaginaros en esta situación, en esta tesitura donde podemos estar hablando de un mercado bajista, ¿de acuerdo? Las probabilidades de que haya criptomonedas que se queden por el camino son excesivamente más elevadas. Entonces, el tema está un poquito en ese sentido. Entender que, pese a que el mercado tire, habrá muchas criptomonedas que no van a tirar con el mercado. Ya es decir que habrá Bitcoin de un rally alcista, etcétera, etcétera. Ahora, pues imaginaros cuántas altcoins se van a quedar por el camino, ¿no? Entonces, el punto clave de Rose es este, 0,05, no hay otro. Si Rose rompe este nivel, yo creo que, bueno, la vamos a tener por perdida, ¿vale? Y me sale muy mal porque, pues bueno, Rose, pues me gusta, me parece atractiva y me parece que tenía un gran potencial, pero al final no te puedes casar con ninguna criptomoneda. Y Rose, pues bueno, técnicamente está mal. Sí que es verdad que, por suerte, ha reaccionado bastante bien esta zona, en estos niveles y pese a que la semana, el cierre semanal, bueno, va a ser lamentable y al menos ciertos niveles se han aguantado. Fijaros cómo mantiene esta zona tan inferior, ¿no? Ha tenido velas muy bajistas y el pullback en Cardano igual lo vemos un poquito más desarrollado. Pese a que no sea nada, ese inicio de pullback lo vemos un poco más desarrollado. En Rose no, ¿vale? En Rose no. ¿Cuál sería una buena manera de entrar en Rose? ¿Por qué me interesará entrar? Pues esperar algún tipo de doble suelo. Sería una entrada increíblemente positiva. ¿Por qué? Pues porque juntas una zona de soporte súper importante con un patrón técnico diario. Así que el movimiento sería mucho más potente y mucho más probable. Tendríamos que ir viendo, ¿vale? Así que, bueno, Rose está de esa manera. Gala la tenemos también bastante tocada. La verdad, Gala, bueno, me sabe también bastante mal por Gala porque son criptomonedas que en todo el bullrun les hemos tenido bastante cariño, sin casarnos con ellas, ya sabéis, pero, bueno, que se han comportado tan bien y han hecho cosas tan buenas que, pues, les pillas cariño, ¿no? En ese sentido, sin implicarte emocionalmente ni gastarte o invertir más dinero del que deberías. Pero, bueno, les pillas cariño y ya está, no hay más. Pues, bueno, Gala, fijaros el patrón técnico tan malo donde, pues, bueno, pasó de impulsarse, corregir e impulsarse a formar un patrón que parecía que podía ser muy similar a este de aquí y, fijaros, para abajo, máximos decrecientes, mínimos decrecientes y está ya nuevamente por, bueno, muy cerca de esta zona de 0,08. Vamos a marcarla, un momento, vamos a hacer así y vamos a marcarla para tenerla más claro. Así, este nivel 0,080, 0,081, ha llegado a estar, Gala, a 0,05, ¿vale? O sea, es una auténtica barbaridad. Pues, bueno, por suerte también, a ver, por suerte está mal dicho, ya lo sabéis, ¿eh? Pero, bueno, de momento se mantiene por encima de esa zona tan importante como 0,08 porque también es el último mínimo anterior. En gráfico diario, pues, bueno, estamos viendo cómo ha entrado más liquidez y ha entrado más valor en ROSE que en otras criptomonedas. Esto es lo que hablábamos de los 30.000 de Bitcoin. Si el Bitcoin llega a 30.000 y no explota para arriba, es que no se le encuentra valor. Gala, pues, por ejemplo, fijaros cómo ha subido es de los mínimos anteriores. Literalmente ha llegado a subir un 140% y ahora está, pues, un 80, 87% arriba. Es una barbaridad y se le ha encontrado valor a Gala. Igualmente, esto puede formar parte de un pullback, pam, para seguir cayendo. O sea, una cosa no quita a la otra. ¿Y en qué vamos a tener que fijarnos? Pues, bueno, un poco en el desarrollo del mercado, que lógicamente va a llevar la delantera, pero también cómo se comporta Gala cuando contacte con la media móvil de 20 diaria, que es el punto clave que está un poco llevándola, llevando esa dirección en Gala, ¿no? Vemos que a partir de aquí empezó a testearla, la intentó romper en un punto, pero luego, pam, nuevamente para abajo, resistencia para abajo, y un poco no ha sido capaz de prácticamente que ni de contactarla. Por lo cual, oye, sí, ha subido un ciento y pico por ciento Gala, pero es que no ha llegado ni a la media móvil de 20 diaria. O sea, la tendencia bajista es catastrófica, ¿no? Así que, gráfico semanal ha tenido muy, muy mala pinta esta semana, pero, bueno, literalmente ha cerrado bastante por encima del nivel medio de la vela de esta semana, por lo cual sí que es cierto que podríamos esperar un mínimo de desarrollo impulsivo, al menos en gráfico diario, ¿no? Pero, bueno, como digo, hay que ver un poco este contacto con la media móvil de 20 diaria y, sobre todo, ver si una vez contactamos somos capaces de llegar a niveles superiores, porque al final no sirve de nada el contacto si luego la rechazas, porque esto, pues, ¿qué implica? Pues pullback y continuación bajista, simple y llanamente. La última, pero no menos importante, Avalanche. Bueno, Avalanche también, desde el punto en el que rompió esta diagonal de aquí, ya comentamos un poco también que esto, pues, era una ruptura técnicamente muy importante porque se había mantenido en todo este pullback y tú, al final, cuando tienes una zona de soporte y la relacionas con un nivel de soporte de un pullback, claro, cuando la rompes es que dejas de hacer un pullback y entonces es que empiezas a hacer un impulso, porque tú impulsas o estás en rango. Entonces, rango significa pullback también, ¿vale? Lo podemos entender así. Pues, bueno, aquí este rango barra acumulación barra pullback se rompió y entramos en movimiento bajista. Ya está, no hay más. Así que nos empezamos a impulsar hacia abajo. De la misma manera que un triángulo alcista, pues, te levantas, pam, 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 y cuando rompes esta diagonal alcista, continúas. Pues esto es lo mismo. El precio se levanta, acumula y se da la vuelta, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda ahora para Avax? Avax rompió claramente la zona de 39,40, nivel de soporte muy importante. Los dos máximos históricos anteriores se han roto y llegó a la zona de 23,24, donde, pues, estaban los dos mínimos de esos máximos, ¿vale? El precio, pues, hizo como un impulso, pam, pam, pam. Tenía dos niveles aquí y dos niveles aquí, ¿vale? Entonces, se ha apoyado en los de abajo. No es tan atractivo, pero, bueno, es lo bueno de tener diferentes niveles y diferentes zonas. Claro, la ruptura de este nivel, pues, te implica ya directamente una caída hasta 10, sin ninguna duda, ¿vale? Es un poquito como Rose, pero lo bueno es que Avax tiene más cancha o más margen y Rose no tiene ya referencias porque son mínimos históricos. Entonces, gráfico diario, muy malo. El gráfico diario, muy negativo. Vemos que en gráfico diario tenemos la zona de 39,40, que va a ser ya zona de resistencia. Veremos si el precio necesita una especie de impulso en forma de doble suelo, si necesita algún tipo de patrón técnico para que haya más confianza, porque realmente el pullback, pues, bueno, está un poco a caballo entre el pullback de Gala y el pullback de Cardano, ¿no? Ni es tan bueno como el de Gala, ni es como el de Cardano, que tampoco es malo, pero, bueno, está bien, ¿no? Así que, bueno, Avax está un poquito a caballo de diferentes criptomonedas, volumen, pues, negativo como en todas. O sea, esto es lo que es y ya está. Hemos tenido unas caídas fundamentales con noticias enormes y estos pullbacks y estas tres aceleraciones se están formando sin noticias positivas y en fin de semana, por lo cual son como blanco y en botella leche, ¿no? Entonces, pues, bueno, esperar un poquito el desarrollo y esperar hasta dónde es capaz de dilatar este pullback, este principalmente pullback. Si el precio cayera, yo tampoco lo vería como algo realmente negativo, porque, bueno, no es atractivo que caigan, pero sí que es cierto que si forman un doble suelo en alguno de estos niveles, puede ser cogiendo el cuerpo o puede ser cogiendo la mecha, los niveles más radicales, pues, bueno, sería interesante ver ese doble suelo para buscar una especie de arranque, ¿vale? lo que sería también operable. Como hemos dicho en Rose, pues, bueno, podríamos buscar Longall en Avax, lo que pasa es que Rose, pues, en mi opinión, es bastante más atractivo en ese sentido. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.